¿Qué tal? Quien gana, gana. Quien gana, gana el torneo. Pilla. No hay tiempo. Ahí no hay ahora, pared. Sigo. Ahí, cuida. Preshot, preshot. Está Garza en el backboard. Voy a matarle. Nice shot, nice. Banco, banco. La pongo derecha. Voy a ir a altura, eh. No te va nadie. ¿Me han canchado? Yo no. Sí, voy yo. Tardame un poco. Paso al OTC. No, no, estoy bien. La dejo, la dejo. ¿Voy? Banco Santander. Banca, ya es banca. Según peor, tío. Lo tomé de día. Lo va a tocar, eh. Está en backboard. Voy. Voy a tirar. Tienes tiempo, eh. Abajo, te ha matado. Está bien, está bien, está atrás. No llega, no llega. Ha saltado, tuya. Llegas a esta, sí. Tengo hotbush y todo. Cuidado por atrás. Tiempo, tiempo, tiempo. Estoy fuera. Lo dejo. Tiempo. El Teko le ha dicho antes, estoy dista durmiendo, no sé qué, le quito de IP... Tenía miedo, eh. O sea, algo así ha dicho, no sé qué ha dicho. Ah, me dio la portería, perdón, me he equivocado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Otra. Vale. No, 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 no. Bueno. ¿Izquierda? No, pero me viene a matar. Está aquí. Uy, la falla. Se la ha comido, tú. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Vas tú? Otra. Otra. Y ahora. Uy, cuidado, señores. Me está tirando. Ten segundo palo, ten segundo palo. Voy. Ahí viene a matar a uno. ¿Alguien? Pa' mí. Un pepo free, ¿no? Uy. Sí, sí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. La corta, la corta. Cuidado por el teco, ¿vale, chicos? Toco... No puedo traer. Si. ¿Qué atrás? No puedo traer. Sí. Sí. Ya está Bres. Está haciendo bobo. Toco rota ahora, cuidado. Está bien, voy. Bueno, está ahí. Un swing. Pero un 50. Un fake. Un fake. Un fake. Voy a esperar el pinch. Un botón, un botón, cacón. Ahí, ahora. Creo que no pasa. Estoy bien backwards. Voy yo. Una red. La bloquea. Torres. Vale, mente ya está. Cuya. Llego. Ahora sí. Hola, Torres. Buenas. Middle. Ahí no puedo ir. Cuya. ¿Cómo? No, a mí me están grabando, ¿eh? ¿Qué es esto? Tranquilo. Forma parte del plan. No, yo no quiero jugar ya. R1, 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 R1. R1, 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 R1. R1, R2, R1. Somos 17 Champions no sé qué. 17 Champions, Phil. No, me estás tocando dos cojones ya, ¿eh? Tranquilo. Me están tocando dos webs. Cuya. Déjala, 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 déjala. Yo estoy flipando, no me deja jugar. Tranquilo, papachito. El niño me tiene hasta la polla. El niño me tiene hasta la polla. Me tiene hasta el cojones, no puedo jugar. Pero, si tengo que voy yo es porque... Que me da igual. Que esto no es 3 para 3, así, serio. Por favor, déjame jugar. Dejame jugar. Bueno, es que no estamos dejando jugar esa torre, tú. Párate a la torre, va. Una salvadita ahí, parméatela. No, 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 no. ¿Tú ya? No, 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 no. Vaya puto doble. Pobres. De atrás, de atrás. Bueno. Ay, me ha dado otra. Fui 0, ¿eh, equipo? Oye, ¿y este dónde está? Este boost. Estoy campeando a dos chicos. Vaya, este full. ¿Y si? Voy, voy. ¿Tuya? Aguanta, Argentina. Medio. Ay, qué buifeada, tú. Vaya fake, ¿no? No, era faking, cara. La paro yo. Más puntos para mí. Otras más puntos para mí. No, no, no se ha ido. Vaya carrazo, ¿no? No llego, eh. Hago faking. Cuidado, cuidado, que es ahí. Bueno, a ver, torre. No se puede tener toda la vida. Me roba el boost. No quiero jugar. No quiero jugar. Tócala, tócala, tócala. ¿Pero con qué boost? ¿Con qué boost? ¿Con qué boost? No puedo. ¿Pilla? Torrens, pared. Ay. Ay. Te lo pago, mira. Te lo pago. A la final, sí. A mí, a mí, a mí. Tengo un tío aquí. No me vale. Tengo igual boost, la verdad. Pero no hay boost aquí. Hostia, tú voy a pinche. Pecos. Torrens, esto es para mí, ¿no? Estás por mí. Voy cero, equipo. Tengo tiempo. ¿Me dio? Va a llegar él, tío. Qué putado. ¿Fue yo? ¿Fue yo? Sí, sí, ahora voy. Mírame ahí. Vamos, mira nada, chicos. Te va nadie. Te va a uno, ¿verdad? ¿A uno? Open. En fin. Bueno, va a faltar el mío. Bueno, Torres. Totalmente. No te ha faltado el portaje, vamos. No te ha faltado el portaje, vamos. Es que no tenía ya directamente. Es que se ha quedado así combustible, tú. ¿Tú ya? No va a llegar él, pero bueno, me he tirado. Es un PA1. ¡Torres! ¡Torres! Es mía, 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 mía. Pues ya he saltado, eh. ¡Ojo! ¡Ay, no llego! He dado todo mi burst, eh. Burst es maestro. Déjamela, 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 déjamela. Mira esto. Un pin del bueno, un pin del bueno. ¿Te imaginas? ¡Para mí, para mí, para mí! No tengo mapos, no tengo mapos. ¿A la tuya, Torres? ¿Torres? ¿Para mí? ¿Enfrente? ¿Torres? Sí, a Torres. Cuidado. Me voy a agarrar al teco, venga, tomo por público. Y este también. Ay, es más que va. ¿Para ti, Torres? Buenas. ¿Para ti, Torres? Buenas. ¿Torres? ¿Encara, Torres? ¿Alguien? Guay, 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 guay. ¿Alguien? ¿Casa el Torres en tu? Guay. ¿Se ha tirado este, tu? Me estoy atrás. Oh, Torres, 1v1. Situación. Vamos a ver qué ha sido eso, tu. ¡Wancho, fake! ¿Tuya? Uy, Torres, no. Esta rotonda que te acabas de pegar. ¿A que viene? ¿Qué es esto? Me estás grabando. Me estás grabando, tu. ¿Tengo boost? Eh, tengo boost. Cuidado. ¿Torres cercanas? Buenas. Es que... No se tira, no se tira. Se tira el teco. Qué pesado, tío. Tuya, tuyao. Voy yo, voy yo. ¿Me dios? No, ma. ¿Túyao? No. He botado de lado. He botado de lado. He botado de lado. Le saco fake a los dos. ¿Túyao? Está ahí, está ahí chica. No, está fuerte Torres, ¿eh? ¿Túyao? ¿Túyao? ¿Túyao, qué? ¿Túyao? ¿Túyao? Podría haber ido, pero quería ser un Jetted Man. Me hace fake, ¿túyao? Cuidado, me han petado. Uy. No llego, ¿eh? Yo no llego. No te fuyo. ¿Vas fuera, no? Torres? Ahí voy yo. No tengo más. Bueno. Torres, tira, tira. Otra otra, Torres. Torres. Medio. Medio. A ver. Ya se lo voy. Me niego. Te tengo que llegar, Sen. Están chocando. Están chocando por ellos, esto. La falla. ¿Quién Torres? De derecha, de derecha. No, derecha. Cuida, cuida. Me cago de puta. Es mi poschoneta para brillar. Voyo, voyo, voyo. Se ha ganado. Open. Alguien media. Empujado, ¿no? ¿Comunicación, equipo? No, no, no ha habido comunicación, no ha habido nada. Perdón, perdón. Ahí, cuidado. La devuelve. ¡Porto el pase! Voy a ir, voy a hacer fake. Que doscientos IQ me la pasas. Unas torres. A ti, a ti, a ti, a ti. Ah, no. A ti. Mola, claro, que falso. ¿Tú? Era obvio, en verdad. Era broma, cabrón. A mí, no tengo gusto. Voy. No sé si se lo he quitado, la verdad. ¿Eras Torres? Vale. Voy yo. Spawne aquí. ¿Pilla? Le va mal, le va mal. ¿Es que me voy a esperar que este... Que se ha jugado a matar a todos? ¿Eras Torres? Oh, una más. Oh, qué bueno. Tengo un coche aquí. Un foto más, un foto más. Oye, me están matando, bro. El gold. Qué pesado, brother. Déjame jugar. Madre, estoy aquí. Cheating. Que me viene a empujar, tío. Qué pesado. Vamos a jugar en salida. Qué pesado. Vamos a jugar en salida. No sé si no se la para. Ah, no. Voy ahora. Como perdáis, lamentable. A ver. Lamentable, por dios. A ver. Es un partido Rocket. Me dice la serie. Pues tío, vale. Pero un partido... Esto. 5 se pierde. No pasa nada. Tanto izquierdo. Que a seguir no se pierda... Puedo. No, 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 no. Va a robar el bus, eh. Me va a robar. Tengo un bus. Cero. Oye. Que la gano, para ti. 3-shoot. ¿Lo puedo? Ahora. No ha tocado otra vez con el palo. La dejo, la dejo. Ya me lo soy tú. Ahí va. Está bien. Open, open, open. Open, open, open. Open, open, open. Tira. ¿Qué ha pasado ahí? Otra. Estoy siendo asesinato. ¿La dejo? Bien. Get a rest. Cuidado. Cuidado. ¡Ay! He ido a matar y le he dado. Menos mal. La he arreglado porque vaya open había fallado. Vaya doble open. No, pero lo mío tú. Escúchame. He ido a matar y le he dado sin querer. Bueno. Vamos a todos, eh. Equivo de la amistad. Vale. ¡Boomba! Equivo de juego del medio. Ojo de todo, eh. Ojo de todo... Más. Uh. 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 Na, no puedo más. No puedo más, eh. Es un espectáculo. ¡Factos! 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 ¡Ah, un espectaculo! Dejamos la replay y tenemos que ir para video, no puedo más. Está todo derecho. ¡Fuera! 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 ¡No llegó, no llegó! ¡No llegó, no llegó! También te digo una cosa, ¿eh? El Tekkoth la sigue o ha ido al kickoff y se ha quedado ahí en plan muy tanqueta. Entendido, de nuevo han perdido. Lo dejo atrás, ¿eh? ¡Madreña! Toma, vaya pase. No puedo más. ¡Fuera! 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 ¡Fuera. ¡Fuera! 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 ¡Fue congratulations! Dios. Estoy campeando el boost, chicos. Ahí, cuidado. ¿Dobres? Vale, es que te va a poder entrar. Otra. Uh. Te ha querido. Otra. ¿A mi medio? Otra. ¡Ojo! Déjame el boost, por favor. Bueno, que te la ha ganado él. Ya, ya, pero quería boost. Uy, la ha tocado. Un espectáculo acaba de dar, eh. Un espectáculo. Nada más, de verdad. Medio, medio. No puedo más. Ay, qué mal soy. Asaltas justo, tú. Otro gol. No, espera. Disculpas. A ver, disculpas. Un conjunto de equipo, ¿no? Total. Haz fake, haz fake. Vamos, pa' mi. Uh. No. No, era pase pa' Stissi, Stissi pa' mi, y yo pa' ti Torres, y terminamos la jugada, eh. Me ha tocado la jugada. Tengo un tío aquí. Tengo un tío aquí. Yo también. Uy. Tengo algo slardo. Cuida. Free shot. ¿Double? Me ha bumpeado, tío. Y ese toqué, tú. No sé cómo un cojone la dao, la verdad. ¿Double? Ha llegado otra. Bueno, va a ser un puto pepo, ¿no? Tengo un pavo aquí, que por lo demás bien, ¿no? Voy, voy. Salme, Turbo. Me ha matado, qué falso, tú. Entré yo, entré yo. Voy yo, voy. Voy a poner que te ha llevado, imagina. Hola, Carson. ¿Me ha tocado tú? Ha saltado, cuidado. Vaya de ida, tú. Vaya, Toro Estela. Ay. No le dio el repollo. Vaya. ¿A mí? Vaya. Y no me dan asistencia por semejante posicionamiento. De hacer fake Chavez, ganan el 50. Espectaculo. 26 puntos, qué injusticia, a veces. Espectaculo. Espectaculo. No, para ti. A mí. A mí. Siento mucho, pero es mi oportunidad de brillar. He brillado poco. He brillado poco. Ahora es que me he tirado. ¿Corres? ¿Tiras? Uh. No había ángulo posible, lo juro. Sí, claro. Está fuerte el torre, eh. Está fuerte. A ver, era complicado, eh, pillar ese ángulo que me faltaba ahí. Y, bueno. Cotaje. Derecha, no, no. No, sí, derecha, que cojones. Cotaje, eh. Los mató. Vente para acá. Uy, me ha equivocado. Ay. Mucho saco. Hago fake. Pullo. Backflip. Pullo. Vamos, Torres. Gana, Torres. Torres. Titi. Quilla. Freesuit. Me cago en mi puta madre. No me ha hecho el dos de salto. ¿Qué ha pasado en mi coche? ¿Para mí? Pues claro, equipo. No me gusta aquí. ¿Qué es esto? Boom. El medio me aparece ya, ¿no? ¿Tampoco? ¿Y ahora? En medio. Voy cero, voy cero. ¿Ahora tampoco? ¿Y ahora me apareces? Hola, ¿pero quién ha pillado este? Vida al turbo. Vida al de XORES. Voy a por arriba, la verdad. Tiene un percance. Me había caído encima. Estaba muy bien. Me hago boost. Me están tocando los huevos. Quiero boost. Yo también, la verdad. Ojo. Voy a hacer fake. Filla. 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 Otra, otra. Estoy con 30. ¿A ti? Ah, fake. Uh. Está así, eh. La locura. Soy último. No, no. Último soy yo. Dale. Otra. Y otra. Voy a cero. Voy a cero. Voy a cero. Voy a cero. Torre, marca. Torre, marca. Torre, marca. Me giro. No me giro. Hasta luego. Mala por vuestro. Voy yo. Voy yo. Hay, tu. Correds. 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 Correds, está solo con pocos. Helio, torres. No está blando y nada y el torres lo van a matar. Los colt. No tengo que creer. Joder, qué tristeza a tu. No te digo, no le ha tocado, tío. Osea, no le ha empujado. No lo ha empujado. Ok. Hoy, aquí, goff. Hazo boost. Los hundimos. Esa es Jota, Torres. Aquí voy yo. Ya aquí voy yo. ¿Vamos? Tu puta madre. No. Ahí está bien, voy yo, voy yo. Ay, qué mal he dado. Eh, boost para mí. Los locos. ¿A tú? Le hago fake. Me han bupeado. Tiempo, tiempo. Me he armado una hora. Ya, fácil. Otra era Torres, medio. No he confiado, ¿verdad? Lo van a hacer fake. ¿Torres? Otra. Ok, ok. Overtime. Derecha, derecha, derecha. Derecha. Qué buena. Tira, tira, tira. Nada fuerte, eh. Fuetísimo, nada espectacular. Y marco yo un gol decisivo para ganar el torneo. Y sacarle otro. Nadie dice GG, es que falta de respeto. Madre mía. Vale, lo ponemos por aquí para que lo llevas de Tecoz. Una pistola, yo te escribo, no te preocupes. GG es. Me llevas opres. Vamos a empezar.